...que sean conscientes que, como ya lo hemos dicho, es un gravísimo atentado contra la ley de Dios votar por un candidato que está a favor del aborto o del supuesto matrimonio entre homosexuales. Es sumamente grave, sería un pecado para un católico, un pecado grave para un católico votar, promover este tipo de iniciativas.